Yo soy como nunca, yo soy como nunca Yo soy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez Yo soy como nunca, yo soy como nunca Yo soy acabando de nuevo, empezando mi vida otra vez Porque querían hacerme la guerra, porque pensaron verme hecho tierra Porque querían hacerme la guerra, porque pensaron verme hecho tierra Conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve Conmigo se equivocaron y se estrellaron, ya usted lo ve ¡Venga, venga! Soy como nunca, soy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando, vivido otra vez Soy como nunca, soy como nunca Estoy acabando de nuevo, empezando, vivido otra vez ¡Venga, venga!